El aniversario de la Revolución Mexicana En esta ocasión te invitamos a presenciar este desfile revolucionario del 109 aniversario de este gran movimiento armado que marcó la historia de México La cita es este sábado 23 de noviembre en punto de las 8 de la mañana Partimos de la Glorieta África en la Colonia Romero Rubio hacia la Plaza Santa Juanita, ubicada en la Colonia 20 de noviembre Venustiano Carranza, alcaldía con experiencia y resultados Gracias por ver el video